Para la fase de exposición pública del segundo borrador del plan, se ha podido hacer a lo largo de todo este mes de noviembre. Se ha organizado, como he comentado, una presentación abierta en Bilbao el 9 de noviembre y se ha habilitado un espacio específico en la web de Macunde para que los diversos agentes puedan hacernos llegar sus aportaciones. A partir de esta fase, que terminó este fin de semana, se elaborará ya lo que es el documento definitivo del séptimo plan para que, una vez que se emitan los informes perceptivos, este se apruebe en el Consejo de Dirección de Macunde y, finalmente, en el Consejo de Gobierno y, posteriormente, como saben, se dará traslado a este Parlamento.